Hola Flamencos, ¿cómo están? Estamos en Aguascalientes y vamos a conocer más escuelas. Sí, hoy estamos al lado de la escuela Zambra y Claudio, está justo detrás de nosotros y vamos a tomar clase hoy. No llegamos tarde, no sé qué pasó. Primera vez que no llegamos tarde. Estamos puntual y ya listos para tomar la clase. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Bienvenidos a Aguascalientes, estamos en la escuela de Zambra y Claudio, abajo tenemos Zambra. Sí, ya la conocen. ¿No es Paloma? ¿No es Paloma? No. Sí, conocimos a su mamá Emela hace medio año en Sevilla, ¿se acuerdan? Bueno, y aquí en la coordinación nos encontramos con Paloma, que está en la escuela Manuel Betanzos. Pero ahora sí, estamos en la escuela de Zambra y creo que nos llegó a estar un poquito. Pues esto vendría siendo la recepción. Claudio ambientó con una linda fuente, que es lo que nos recibe el cante flamenco del agua también. Mira, aquí tenemos lo que es el área de baños. Aquí está el baño de bailaoras y el baño de bailadores o cantadores o guitarristas. Vestidores que pueden ellas usar para poner sus cosas, para cambiarse. Las fotos que están ahí son de Paloma. ¿Ah, sí? Sí, todo el mundo cree que soy yo, pero es Paloma. De este lado Paloma y en aquel vestidor estoy yo. Y bueno, este es el área de clases. Sí, escuché que tienen conciertos o espectáculos allá en su jardín. Ah, sí, también, claro. Este puede configurarse de tal manera de hacer dos salones independientes, un salón grande o configurarlo en un foro teatro para capacidad de unas 200 personas más o menos. Es un jardín muy andaluz, que tiene su ladrillo colocado como una flor de la vida, que es lo que se dibuja en el suelo y rodeado de jazmines, naranjos y guayabos. Mi padre fue guitarrista flamenco. Entonces, siempre procuraba mi madre que pudiésemos hacer ese acercamiento con él, ¿no? De poder compartir con él. Pero éramos muy niñas todavía, entonces, y él viajaba mucho. Él viajaba mucho porque él fue una persona muy dedicada, muy profesional en la guitarra. Bueno, cuando mi madre nos metió a las clases ya, formalmente, teníamos 10 años. Y yo creo que fuimos de las primeras niñas, sino que las primeras que tomamos clases, formalmente, con una ya disciplina técnica, un horario, ¿no? Como niños, porque normalmente el flamenco es, aquí en Agustinites era para adultos. Entonces, yo así empecé. Más que nada por después tener esa comunicación y esa empatía con nuestro padre. ¡Gracias! 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 Tengo unos hermanos que les apasionaba el rock y también la guitarra. Entonces, de alguna manera conocí la guitarra en casa, ¿no? Fue fácil acercarme al instrumento y empezar a dar mis primeras acordes, ¿no? Como rockero. Pero después de eso, surgió en mí una afición muy grande a la tauromaquia, ¿no? Y esa afición a tauromaquia fue la que me mostró, de alguna manera, la música flamenca, ¿no? La música flamenca, ¿no? Sin el cante es muy difícil montar un baile o montar algo solamente con música porque toda la inspiración melódica, armónica y el carácter lo da el cante y sus contextos. Ya me metí a clases de cante flamenco en Sevilla con un profesor que se llama Jesús Heredia, un cantador muy bueno, un gitano ya mayor y tuve la suerte de tomar un curso con él de cante y aparte yo le acompañaba a las clases y surgió parte de una amistad muy bonita de él, sobre todo escuchando muchísimo cante. Vas adquiriendo las formas, los tonos, lo que necesita, pues al final uno entiende que el cante es la columna vertebral del flamenco. Pero si se puede separado, mejor, o canto o toco, pero cuando hay que hacer las dos cosas, lo hago, aunque debo confesar que se disfruta menos por estar pendiente de estar tocando y de estar cantando. El poner la escuela era un doble reto, porque el reto de enseñar y la responsabilidad de poder sembrar en los alumnos pues no solo la coreografía, no solo la técnica, el estudio por el flamenco, sino también inspirarles el gusto por hacerlo, que después ellos pudieran seguir en el camino. Para mí en lo personal, pues sí, me da mucho gusto, me da mucho orgullo por el esfuerzo puesto en alumnos que sí, efectivamente, han podido volar y crecer y han sabido encontrar un buen rumbo, en donde ahora, pues ellos también están ya dando clases en otro lado, transmitiendo y haciendo la misma labor, haciendo el mismo camino de poder inspirar a otros, ¿no? A fin de cuentas, de lo que se trata. Esto es un poco de lo que es la Escuela de Sambra y Claudio, y pues los invitamos a que... Pues nos curivan a los eventos viajeros. Eso es. ¡Ale! ¡Ale! Nos conocimos a las cinco y media de la mañana. Afuera de TV Azteca, porque íbamos a punto de hacer una presentación ahí para un programa de televisión de TV Azteca. Y nos conocimos básicamente porque me hacía falta un percusionista para una vida en Polonia. ¡Gracias! 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 Gracias.